ok hola cómo están pues en esta ocasión quiero mostrarles cómo crear un fanzine una publicación independiente con Scribus vamos a empezarla desde cero hasta dejar la impresa una publicación muy simple muy sencilla ustedes podrán imprimir desde su propia casa y después pues incluso bueno fotocopiar o algo porque ya saben que un fanzine entre más digamos amateur se vea es mejor no sólo que bueno en esta ocasión les voy a mostrar cómo hacer uno les voy a mostrar también rápidamente cómo se ve el que nosotros hacemos el fanzine de cultura errante es esta esta es la plantilla obviamente nosotros lo imprimimos en un otro tipo de papel un papel que se llama reciclabón que le da una ondita cachiva ok perfecto bueno lo primero que les voy a recomendar es que creen una carpeta para su proyecto yo aquí la tengo y que en esta creen una subcarpeta una para los textos y otra para las imágenes y esto con el fin de tener todo mejor organizado y encontrarlo de manera más rápido no yo en este caso también el archivo fuente le puse anima sola se llamará el fanzine este este que haré de muestra así es que bueno vámonos lo primero que van a hacer cuando inicie su programa les va a aparecer algo como seleccionar el tipo de hoja y todo esto el formato y bueno el formato del documento que vamos a usar es tamaño carta apaisado porque tamaño carta pues porque es el tamaño que todos tenemos una impresora tamaño carta en casa no es complicado incluso el papel pueden comprar papel revolución si no quieren que sea totalmente blanco y se ha comprado el tamaño carta ya viene cortado todo y se evitan tener que ir a una papelera a cortar el papel es muy importante que también chequen lo de los márgenes porque varían en cada impresora pero yo creo que el margen de 0.7 es el idóneo y el estándar no entonces bueno una vez que tengan su papel carta apaisado y con el 0.7 de márgenes empezaremos no es una página simple bueno ahora márgenes internos yo porque le puse márgenes internos porque en esta parte a la mitad es donde va a ir doblado y bueno no queremos que nuestro texto y nuestras ilustraciones que lleguen hasta acá y sufran pues no se vean adecuadamente verdad aunque también si lo desean pueden imprimir una imagen a toda la página bueno como ustedes les parezca mejor yo les recomiendo que hagan estos guías internas también para que sepan muy bien la que sería página 1 2 3 etcétera como se hace pues nos vamos a editar páginas maestras sólo vamos a crear una página maestra y nos vamos a ir a donde dice página administrar guías y aquí están la guía de 13.97 si la seleccionamos verán que se pone rojo es la guía central yo le agregue 7 milímetros para la guía derecha y le resté 7 milímetros para la izquierda yo aquí como pueden ver ahí están en las medidas ustedes si quieren si les interesó estas mismas medidas y simplemente anótenlas y la ponen en su documento ya le dan a aplicar a todas las páginas ese sería nuestro documento maestro yo esta guía se la puse extra ustedes la pueden poner a la medida que ustedes quieran y es para que en este recuadro en este rectángulo vayan los títulos si es que quieren títulos superiores pueden poner títulos verticales diagonales bueno eso dependerá de su creatividad y de el diseño que ustedes quieran darle pero yo por cualquier cosa lo usé o no no me afecta al funcionaría ahí este horizontal cerramos y nos vamos al siguiente paso ok bueno vamos a dar algunas configuraciones rápidas y ustedes después buscarán con calma las más adecuadas para ustedes para su proyecto más bien bueno como vamos a imprimir en nuestra casa y vamos a utilizar una hoja y esa hoja de papel va a estar doblada a la mitad y pues al estar doblada a la mitad terminará cada hoja conteniendo cuatro páginas entonces como verán yo aquí se las puse puse aquí estos este texto para que ustedes más o menos traten de imaginar en su cabeza cómo va o sea esta sería la parte frontal o sea la portada la parte de atrás y después a la hora de estar imprimiendo le darían la vuelta y pueden ponerle algo por dentro o no ponerle nada ustedes gusten imprimirle en un papel diferente al resto del fanzine a lo que salen los textos en las ilustraciones etcétera acuérdense entonces que les dije que es una hoja doblada por la mitad una hoja carta doblada por la mitad y entonces quedarán cuatro páginas y las vamos a ir rellenando de tal forma de la siguiente manera la página 1 va aquí la 2 va a quedar acá la 3 acá y así sucesivamente ¿por qué? porque bueno recuerden que al estar dobladas y a la hora de engrapar ahí quedarán ya de manera acomodadas de manera adecuada pero esta es la forma en que hay que hacerlo digamos que en diagonal ya al final verán cuando quede todo impreso verán como todo este que parece no tener sentido recobrará el sentido es importante que recuerden que siempre que hagan páginas sean números pares porque si no pues no funciona el asunto en números no funciona así que yo aquí tengo una dos tres tres cuatro cinco seis páginas perfecto bueno vamos además ahora al estilo para facilitar el trabajo pues hay que crear unos cuantos estilos y ahorita no más creemos la verdad y en base a eso trabajaremos más rápido y con más uniformidad si es lo que ustedes si es lo que ustedes desean entonces para crear un nuevo estilo se van a nuevo y a estilo de párrafo yo ya creé unos aquí pero bueno cuando ustedes le pongan nuevo se les va a abrir algo similar le ponen un título si quieren que se base en algo pues por ejemplo en el estilo de párrafo por default que es ubuntu 12 bla 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 pues ahí le dan si quieren crearlo a partir de nada pues no le dan nada y se van aquí a familia escogen un tipo de la tipografía que más les guste de preferencia si va a ser título pues una que sea gruesa pero bueno ustedes eligen el tamaño y el espacio entre caracteres etcétera y una vez que terminen pues le dan terminado también pueden ir crear un nuevo estilo de párrafo y crean el de el cuerpo o sea el estilo que va a tener su texto o todos sus textos aquí yo leje en ubuntu live 13 entonces lo terminamos ahora como se las aplicamos pues por ejemplo vamos a título que dice portada le vamos a poner nuestro nombre yo ahora todo lo voy a hacer rápido sin mucho formato y ni nada no sino lo más rápido posible para no hacer muy largo el video ya que lo elegimos vamos a texto después propiedades texto estilo de párrafo títulos no ocupo porque es muy grande pero ahí está ya lo tenemos yo creo que estaría bien centrarlo bueno no a mi me gusta aquí entonces así le ponemos si consideran que está muy grande muy chico ya lo saben al final pueden rehacerlo todo y listo yo además le voy a agregar aquí un cintillo como para que se vea acá más hondoso nos vamos a propiedades colores lo rellenamos de negro vamos ahora a crear en la capa texto un texto y le ponemos publicación mensual o lo que ustedes le quieran poner por supuesto verdad propiedades texto color blanco ahora sí lo subimos y a ustedes lo acomodan a su gusto yo diría que fuera aquí como es like le vamos a dar esto y que quede alineado listo vamos a buscar ahora una imagen para nuestra portada así es que nos vamos a la capa imagen nos vamos aquí a este cuadrito que es insertar imagen y buscamos una imagen y buscamos una imagen yo ya lo tengo creado en documentos creen mi carpeta y una subcarpeta llamada imágenes y ahí vamos a buscar pues esta que sea la portada como verán sale del cuadro entonces lo único que hacemos es con el botón derecho sobre esto le ponemos a ajustar imagen a marco y listo si consideran que está muy grande pues la chica automáticamente quedará lista no perfecto esa es nuestra portada así de fácil así de sencillo como les dije no va a tener mucha estética ahorita porque hay que ser rápido este video entonces nos vamos a ir bueno en su contracortar si quieren poner algo pues lo ponen si no pues la dejan vacía yo no le quiero poner nada en esta ocasión y se la voy a borrar en primera de forros o en la parte interna tampoco le voy a poner nada lo dejo en blanco aquí una cosa si ustedes quieren que esta primer página la presentación vaya vacía y sólo vaya el título pues entonces quítale esto y repitan el título y simplemente lo repetimos y entonces le ponemos ánima sola otra vez no creo un estilo subtítulo pero bueno vamos a quitarle los cuadritos vamos a quitarle esos cuadritos quitamos las guías quitamos las guías para que se den acuérdense que aquí es la mitad y que por consiguiente esto va doblado y queda solo perfecto vamos a ver otra vez las guías y nos vamos a la página 2 y vamos a crear en títulos uno que diga contenido y ponemos contenido o índice como ustedes le quieran poner y lo mismo vamos a texto título título vamos a ajustar a la guía a este ok y le damos a entrar perfecto aquí vamos a poner con el botón derecho yo le voy a hacer simplemente texto muestra en qué idioma les gusta latín 5 párrafos le damos a aceptar quiere eliminar todo el texto sí ok este va a ser como digamos nuestro índice yo creo que no era necesario vamos a eliminar un poquito creo que la regué bueno vamos a hacerle un solo párrafo bueno es más hacen su tabla de contenido por ejemplo el tiempo un texto se llama el tiempo y lo escribió jose lópez hacemos otro que se llame agua y lo escribió maría hernández otro que se llame perro loco y bueno ustedes ya le darán una forma y el formato que ustedes quieran esto es así como una pequeña muestra nada más simplemente para que vayan viendo cómo puede quedar y sobre todo al final para que vean cómo va a quedar como le puse muy pocas páginas para que fuera para que fuera rápido bueno por ejemplo quieren que se vea un poco más extraño o diferente vamos a dejarlo hasta acá abajo que tenga todo este espacio y sirve agarra una onda bastante minimalista ver guías no queremos ver las guías eso hasta acá abajo listo entonces tenemos que el texto primero el que va a empezar que va a empezar de este lado es uno que se llama el tiempo verdad ok el tiempo vamos texto estilo título y si ustedes quieren dejarlo ahí dejan ahí pero no es recomendable entonces vamos a pasar hasta acá para conservar más o menos cierta cuerencia en nuestro diseño ahora vamos a hacer que el tiempo ocupe todo esto nosotros no queremos que el tiempo listo vamos a poner un texto muestra siete párrafos aceptamos reemplazamos el texto sí como verán lo siguiente que tenemos que hacer porque este recuadrito con una equis nos marca que sigue habiendo texto entonces lo que tenemos que hacer para enlazarlo es simplemente aplastar este bonito ctrl n o es simplemente n no olviden nada olviden el control y hacen clic sobre el cuadro de texto siguiente lo mismo lo vamos a a poner hasta acá como que me pasé de párrafos pero bueno vamos a cortarlo ahí y bueno que hacemos si acá nos queda tanto espacio pues podemos poner una imagen o podemos hacer lo siguiente vamos a recortar aquí la verdad es que no se ve nada mal hacer esto o sea es un tanto pues ustedes son los editores ustedes pueden hacerlo como mejor les plazca vamos a suponer que es un poema ahí está terminado ahora lo ideal sería que a estos tuvieran el mismo más o menos el mismo tamaño que es 7.2 de ancho y este tiene 8 entonces vamos a dejarle en 8 a ambos y esto nos va a quedar exacto ahí está ¿qué más hacemos? pues aquí listo ¿cómo se va a ver? se va a ver bien chido ustedes tengan que ahorita parece que no pero así más o menos va a quedar igual de este lado igual de este lado vamos a ponerle un poco más para acá de dónde ponerlo jose lópez jose lópez jose lópez jose lópez texto 1110 la italic texto 1010 la italic y lo ponemos de este lado y ven cómo se ve chido porque contrasta el nombre la tipología muy grande y una tipografía muy pequeña ahí tenemos el texto del tiempo y le vamos a regalar al texto del tiempo una imagen justo aquí una pistola un reloj perfecto ajustar imagen a marco listo está muy pequeña ahí está más o menos listo ya tenemos nuestro primer texto el segundo sería el de agua que escribió la joven María y lo mismo hay agua título texto a este lado copiar este control c control v control c control v maría que se llama maría hernández este simplemente le pasamos al otro lado y maría hernández nos regaló un texto pequeñito un poemita chiquitito que vamos a que vamos a llenar con texto me estaba perdiendo lo que ya escribe en hebreo un parra perfecto como ven es bastante conceptual nuestra amiga maría hernández y entonces yo les recomiendo que busquen la mejor manera de acomodar que tal si lo pasamos al centro un poco más abajo como les dije obviamente no tiene que quedar igual todo porque es ustedes son los que están creando listo bueno ahora hay que ir guardando porque luego suceden accidentes yo ya no quiero hacerles el video mucho más largo aquí tendría que ir precisamente el texto de perro loco pero la verdad es que pues ya sería muy largo el video vamos a finalizar aquí con con alguna con alguna imagen con alguna ilustración en algún momento va a marcar que se sale que no se que pero bueno no importa de verdad no va a pasar listo básicamente ahí tendríamos terminado nuestro fanzine a menos que ustedes quieran poner todavía así como que más este más complejo si quieran seguir agregando de cosas aquí como verán tenemos espacio para para algo más pero bueno vamos a dejarlo así empieza con este contenido el tiempo y listo ahora lo que sigue es simplemente exportarlo como pdf dice que bla 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 según marca errores errores inexistentes porque es el tema el tema conceptual de María vamos a decir que los ignore vamos a reposición gráficas que los comprima etc pdf 1.5 darle una buena resolución a las imágenes digamos 300 las tipografías vamos a hacer que guste todo listo nada de esto no vamos a utilizar vamos a una impresora y bueno lo vamos a guardar nos vamos a nuestro fanzine ya tenemos nuestro pdf que luce de la siguiente manera ahí está anima sola pues esa parte va sin nada mira ahí dejamos el bocho que error y listo yo ahora lo que voy a hacer es que lo voy a imprimir y al final les voy a mostrar cómo quedó nuestro fanzine es así de fácil y así de rápido bueno igual a mí se me hace fácil y rápido pero si tienen alguna duda aquí en los comentarios pueden dejarlo y yo con gusto trataré de ayudarles recuerden esta es simplemente una versión muy rápida ustedes tienen que irlo adecuando y a su gusto a su estética y bueno en un momento más les voy a imprimir y les muestro en un video cómo queda nuestro fanzine al final regreso bueno pues ya tenemos nuestras impresiones como verán esta sería nuestra frotada esta sería nuestra segunda hoja acuérdense que ya tienen que imprimir primero un lado le dan la vuelta al papel imprimirán la hoja siguiente este la orientación dependerá un poco de su impresora pero bueno ustedes conocerán muy bien su impresora entonces bueno que continúa ahora pues continúa el armado el armado es relativamente fácil solo tenemos que doblar las hojas esta también a la mitad las ponemos y que más bueno pues el engrapado el engrapado lo vamos a hacer de una forma muy sencilla un poco anacrónica por decirlo de algún modo digamos con un método definitivo pero que sigue funcionando esto es para que no tengan que comprar engrapadora ni nada engrapadora especial entonces vamos a hacer un rollito con cualquier trapo tenemos esa publicación justo aquí vemos la engrapadora de este modo simplemente la vamos a una dos después ya no se le da la vuelta y listo este sería nuestro fanzine ustedes procuren poner esta grapa un poco más estética de manera más estética y listo no se le da la vuelta